muy buenas toques dice la banda bienvenidos a farming simudictor 22 una vez más y están viendo algunos cambios por lo menos en lo que es la arboleda he plantado lo que son pinos cortos todavía no crecieron le faltan un montón pero también por este lado tenemos por un lado la fábrica de pavimento que teníamos antes por allá tenemos camioncito nuevo y tenemos la fábrica de la fundición de este lado no es que real como de todo sino es que reinicié la partida básicamente la partida anterior estaba estaba hecho donde espelote sacar todos los árboles que había plantado ahí para mostrar todos los tipos de árboles que hice en el capítulo anterior era nada de la serie se había complicado muchísimo principalmente con los árboles gigantes así que básicamente reinició una partida estoy exactamente en el mismo punto que había que dejado el anterior y ya tenemos casi listo el barquito esté nuevamente que en este capítulo la idea es terminarlo lo que necesito son 1200 baldosas que ya las tengo hechas así que vamos a agarrar nuestro tractor citó básicamente de hecho encontré reiniciando esta partida encontré una forma muy pero muy fácil de hacer dinero es simplemente con la fundidora y básicamente lo que fue lo primero que compré es esta bestia con los con el millón y medio que te dan al principio compré esta bestia si de casi 380 mil o 400 mil una cosa así el camión y el remolque ese gigante y la fábrica de de hierro desde la fundición de hierro nada más con eso hacía muchísimo hierro lo iba a vender y hacía un montón de plata después fue simplemente nada hacer un par de un par de meses una buena partida y de ir a vender todo y listo y compré todo el material que me estaba bien el muchacho que me cargan las baldosas es un poco especial porque siempre me las carga del lado izquierdo y cuando tengo que ir a para el lado derecho se pone en torno un tanto inestable esto así que hay que tener cuidado el motivo por el cual planteé tanto tanto pino corto acá es porque voy a necesitar para lo próximo que quiero hacer que es la montaña rusa voy a necesitar barandillas y para eso voy a necesitar un montón básicamente de árboles porque la montaña rusa necesita un montón de madera bien vamos a dejar todas las baldosas que podamos acá seguimos vendiendo perfecto bien vamos a ver esto entonces ahora cuánto le falta bien ya tiene baldoza perfecto tiene 12.000 y le faltaban 1200 vamos a leer el tiempo a ver si me deja no sé por qué ahora puedo poner el tiempo a 20.000 y bien ahí mira ahí bajo él ah tarda un huevo en bajar ya está y ahora o hay que seguir esperando que baje qué onda con esto bien necesita dice que necesita unas vigas de madera baldosa y tejido ah ok claro entiendo ya está la primera parte de esto terminado ahora lo que necesita vamos a avanzar un poquito para que se haga de día que hay cosas que ya las tiene en realidad ahí está bien quería que se haga de día entonces claro ahí acaba de hacer el mástil bien lo que necesita ahora son bueno baldosas ya tiene vigas de madera ya tiene así que eso ya está con eso va a ser el mástil lo que necesito ahora son tejidos el tejido es para hacer la vela claro por eso no bajo del todo por eso se va hasta acá bien pero va tomando va tomando forma ya entonces ahora estamos tejido hay una planta que no que produce tejido pero no recuerdo que pedía exactamente a ver cuál era sé que se hacía con no esto es la fábrica de hilo esto te hace tela no es tejido esto es la fundición este me parece que es fábrica de papel a ver estoy o entre la fábrica de papel le vamos a pagar que la fábrica de papel haga papel y cartón vamos a comprarla de todas formas la fábrica de papel seguramente hace papel y carbón lo que hace tejido la fábrica de hilo no hace hace la no si la fábrica de hilo me parece que se me parece que va a ser la fábrica de hilo vamos a ponerlo vamos a ponerlo por acá a ver que no quiero que me moleste al otro bien bien ahí tenemos entonces lo que es la fábrica de papel vamos a chequear qué es lo que hace la fábrica de papel claro así cartón y papel no lo que necesito es tejido por lo tanto tiene que ser la fábrica de hilo no creo que haya otra vamos a hacer las fábricas esto es la carpintería fábrica de hilo tiene que ser esa la sastrería te hace ropa pero necesita la tela es tela es lo que es tela ahí me acordé tela es lo que hace la fábrica de hilo no hay fue otro tipo de fregadelo estos son barriles nada que ver estos son muebles la pavimentadora ya la tengo la que hace los baldosones la fábrica de papel que es la que acabo de poner las cosas de los perros fábrica de accesorios de arte son accesorios de arte pero no tejas esto hace tejas y listo y esto es el mod no entonces tiene que ser la fábrica de hilo me suena un tanto extraño pero de todas formas vamos a colocarla lo que si voy a tener que comprar un campo y sembrar algodón esto está la descarga está de ese lado y la carga donde estaba de esto ah esta tenía todo del mismo lado ok vamos a colocarla acá vamos a hacer una separación como para que no moleste la otra bien y tejido si bueno ah tejido de lana claro es cualquiera de los dos o puede ser tejido de lana o puede ser tejido de algodón cualquiera de los dos va a andar bien así que lo otro que voy a hacer es primero comprar un un campo que ahora no tengo campo para sembrar vamos a comprar este cuánto está 92.000 si este va a andar bien bien esto que tiene maíz que ya está muerto este maíz está muerto bien vamos a una cosa tengo 192.000 vamos a comprar todos los materiales primero lo que nos alcance ¿no? por supuesto y vamos a dejarlo por acá y mientras tanto hasta el próximo capítulo voy a ir comprando voy a ir haciendo las plantaciones de algodón y todo lo que necesite como para allá en el próximo capítulo supuestamente podríamos terminar el velero y lo probaremos y ahí arrancaríamos con lo que es la montaña rusa que seguramente también va a ser en dos etapas como esto bien entonces necesitamos para lo que es algodón vamos a necesitar una cultivadora tenemos un tractor grande y bastante potente es de 348 caballos bien entonces cultivadoras este es de 348 caballos así que podemos poner una grande 250 250 320 esta y la velocidad lo más rápido posible 25 perfecto listo ya tenemos cultivadora bueno voy a tener que vender cosas para poder para poder comprar el resto porque necesitamos una sembradora que tenemos que comprar ninguna de estas siembra algodón de verdad ah la de algodón la sembraba otra máquina las donde están las sembradoras no las plantas plantadoras estas estas si siembra en algodón y caray estas ya valen voy a usar una de estas voy a usar una grande porque tengo una máquina que de para esto si voy a comprar posiblemente esta que lleva los dos fertilizantes esta que lleva fertilizante esta ya se va de esta voy a comprar esta bueno sale 160.000 nada lo que tengo que hacer es básicamente vender lo que tengo por ahí para poder comprar esa maquinaria pero ya más o menos voy a empezar a encarar todo vamos a terminar el velerito que bueno ya está la primera etapa terminada ya sabemos que van dos etapas cosa que no sabíamos ya sabemos que van dos etapas ya tengo la partida más ordenada no voy a volver a hacer tanto quilombo como como en la partida anterior voy a mantenerlo así ordenadito así no tengo que reiniciar otra vez la partida si o sea la próxima partida que yo el próximo episodio perdón el próximo episodio aquellos pinos van a estar enormes así que nada bueno tengo la fábrica de tejido acá tengo la fábrica de la papelera ahí que la compré totalmente al pedo pero bueno así es la vida mientras tanto yo me voy a quedar vendiendo para hacer platita mira ahora me los carga bien el hijo de puta cuando quiere me los carga bien cuando quiere me los carga como el ojete pero bueno por acá lo dejamos nos vemos la próxima adiós y i i